Hola chicos, bienvenidos a su club de dibujos Arte Toon, donde aprenderán a dibujar todas sus caricaturas favoritas. Esta vez nos tocará aprender a cómo hacer a Bart Simpson, uno de los personajes principales de esta caricatura tan famosa. Y sin mucho que hablar, vamos a ello. Lo primero que tenemos que realizar es un círculo, pero no completo, sino así. Hacemos sin pegarlo en la parte de arriba. De aquí van a salir dos círculos más, pero un poquito más grande. Y un punto allí. Y de aquí van a salir, va a salir otro círculo más. Y un puntico aquí. Estos serían los ojos de nuestro Bart. Lo segundo que hay que hacer es la parte de arriba de sus ojos y su característico peinado. Y listo. Ya tenemos la parte superior de nuestro Bart hecha. Aquí bajamos, igual aquí. Hacemos sus orejas y bajamos. Igual aquí hacemos un círculo y bajamos. Y aquí solo haremos el detalle de su cuello. Y lo único que nos falta hacer sería su sonrisa. Espero les haya gustado y les quiero decir que para cualquier duda, pedida o sugerencia, háganlo en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.